No importa tu talla, lo que importa es saber vestirte para tu tipo de cuerpo. Si eres de talla grande, aquí te voy a dejar 5 consejos buenísimos para siempre lucir espectacular. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y esto es de la moda, lo que te acomoda. Y empezamos con los vestidos y te recomiendo los cruzados, lo que le llaman el wrap dress, que se cruza, que se amarra de un lado. ¿Por qué? Porque el escote en B va a alargar y te va a hacer verte más delgada. También tienes que tener cuidado en usar estampados demasiado grandes. No vamos a usar estampados pequeños si somos de talla grande, pero tampoco vamos a usar unos estampados que sean demasiado grandes porque eso nos va a dar más volumen, como vemos en este ejemplo. El vestido de aquí tiene las mangas muy grandes, el estampado muy grande nos va a ensanchar. Mejor nos vamos por el cruzado que nos va a adelgazar. Consejo número 2 y se trata de las transparencias. Y vamos a empezar con este vestido precioso que trae Melissa McCartney. Como verás, la transparencia está utilizada en los lugares estratégicos. Si quieres disimular un poco el brazo, tienes la transparencia. Abajo tiene la tela, o sea que no está enseñando en realidad el brazo. Y luego con las flores lo disimula muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo también de transparencia. Lo mismo, un poco de transparencia en el brazo sin mostrar el brazo, un poco de transparencia en la falda sin mostrar tanta pierna y cubres las partes que quieres y también resaltas las partes que quieres resaltar. Consejo número 3. Y se trata de las rayas. Ya hice un video antes de cómo utilizar las rayas para verte más alta y delgada. Aquí te lo dejo. Pero algo que está también muy de moda son los vestidos tipo camisa. Y la camisa es perfecta porque disimula cualquier pequeña imperfección que queremos. Y si a eso le ponemos las rayas verticales que nos estilizan, nos alargan y nos adelgazan... ¡Perfecto! Consejo número 4. Y se trata del pop de color. Ese brote de color que le vamos a dar a nuestro look para que la tensión se vaya ahí. Vamos a tener que mantener el resto de nuestro look en un solo tono. Muy discreto, monocromático como vemos aquí. Y después le vamos a dar ese pop de color en la chamarra para que la tensión se vaya a ir. Solamente en la parte de arriba, todo sencillo. Y en la parte de arriba, esa chamarra llamativa va a hacer que la tensión se vaya allá. En ese segundo ejemplo, tenemos más o menos el mismo sistema. Tenemos la falda recta negra, la playerita blanca y la tensión se ve en la chamarrita que trae también en la parte de arriba. Que va a hacer que la gente lo voltee a ver. Consejo número 5. Y se trata de los looks monocromáticos. Excelentes para cualquier tipo de cuerpo para vernos más estilizadas y altas. Y excelente también para las mujeres de tallas grandes. Nos vamos a vestir en el mismo tono y si no tienes el mismo color en las mismas tonalidades, digamos de la misma familia. También como vemos en estos ejemplos, estamos viendo tejidos. Y los tejidos tienen que ser suaves, que caigan en el cuerpo. Evita completamente los tejidos gruesos porque ellos te van a dar más volumen, te van a ensanchar. Tejidos suaves que caigan al cuerpo y looks monocromáticos. Platícame aquí en los comentarios qué te funciona a ti. Y si tienes algún tip que quieras compartir, es bienvenido. Si te gustó el video, danos like. Suscríbete al canal porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!